Bitcoin y ese tipo de cosas son lo equivalente de la pastilla roja. Estamos entrando en un nuevo mundo de aguas inexploradas. ¿Has invertido tú en Bitcoin? Bueno, yo personalmente tengo Bitcoin en mi fondo de cobertura, en mi fondo, y tengo Bitcoin en mi cuenta privada. Es algo grande, es algo bien, bien grande. Porque de lo que estamos hablando en este momento, es que por los próximos 3 a 5 años, un depósito de valor increíblemente mejor. Es oro 2.0. ¿Piensas que esto es una moneda que va a funcionar eventualmente? Bueno, pienso que está funcionando. Y va a haber otras monedas como esta, y tal vez aún mejores. Pero por el momento, hay una gran industria alrededor de Bitcoin. Y hay gente que ha hecho fortunas con Bitcoin. Con Bitcoin, pues no hay una compañía que se llame Bitcoin. No hay un edificio de Bitcoin. Ni siquiera existe un servidor Bitcoin que pueda ser apagado. Está completamente distribuida. Eso es lo que es único de Bitcoin. Es la primera vez que hay una forma en la que tú y yo podamos intercambiar valor en línea, a través de la Internet, sin un tercero intermediario. Antes de la invención de Bitcoin, para que tú y yo pudiéramos intercambiar dinero en la Internet, teníamos que utilizar un tercero, como PayPal, como Visa, como MasterCard. Vivimos en el siglo XXI. Si queremos hacer una videollamada china, podemos hacerlo, gratis. Pero para mandar un par de cientos de dólares, que es esencialmente ceros y unos, nos cuesta el 5% y además toma más de un día. Bitcoin es emocionante porque nos muestra lo barato que puede ser. Bitcoin es mejor que la moneda porque uno no tiene que estar físicamente en el mismo lugar. Claro, y transacciones más grandes pueden ser inconvenientes. Se verá la compra-venta de Bitcoin en 1.000 dólares, 2.000 dólares, 5.000 dólares, 10.000 dólares. Rick Falvin hace un excelente análisis. Él predice que Bitcoin va a capturar entre 1 y 10% del mercado Forex global, lo que implica un precio entre 100.000 y 1.000.000 de dólares. La mayor parte de la gente que no está segura y que no está comprando Bitcoin el día de hoy, van a empezar a comprarla cuando suba en más de 1.000 dólares. Y después un más grande porcentaje de personas definitivamente se van a amontonar en Bitcoin cuando suba a más de 10.000 dólares. Sigo pronosticando el precio de Bitcoin en 10.000 dólares por cada una en tres años. Es un ejecutivo de Walco, una compañía que hace carteras de Bitcoin digitales. Bueno, yo creo que es más que nada algo positivo. Vamos a ver altos y bajos, como cualquier otra tecnología emergente. Pero yo pienso que Bitcoin llegó para quedarse y tiene sentido que se le pongan impuestos. Bueno, hagamos una predicción intrépida. ¿Cuál crees que será el precio de Bitcoin de aquí a 10 años? Entre medio millón de dólares y un millón de dólares. Les sugiero a todos que vayan y compren un Bitcoin. No mucho, solo una es suficiente. Si todas las personas fueran a comprar solamente una moneda de Bitcoin, el precio de Bitcoin subiría a un millón de dólares. Y si fuese a llegar a ese precio, todo el mundo se volvería loco. Y las personas comenzarían a comprar. Y las personas seguirían esa tendencia. ¿Es que Bitcoin es la moneda del futuro o es el sistema de pago del futuro? Bingo, es el sistema de pago. Es la tecnología blockchain. Es la tecnología cifrada de la blockchain. Y hay cosas interesantes. Yo pienso que Bitcoin y más bien la tecnología de cadena o de blockchain detrás de él, detrás de ello, tiene una más grande habilidad de sacar a la población del mundo de la pobreza.